No puede ser de otro modo, tenemos que seguir hablando de las increíbles figuras Amiibo de Nintendo y digo increíbles no por su calidad, sino por cómo están vendiendo y arrasando. Ya sabéis que son un auténtico huracán de ventas, o al menos la estrategia de Nintendo está teniendo muchísimo efecto. Y es que cada vez que llega a las tiendas una nueva tanda de figuras Amiibo, desde luego arrasan. Bueno, pues mucha atención porque esta podría ser una más que buena noticia para todos aquellos que estéis interesados en haceros con todas y cada una de estas simpáticas figuritas nintenderas. Y es que la nueva hornada de figuras Amiibo que va a llegar a las tiendas va a copar de sobra la demanda de los jugadores. Es lo que nos ha contado Nintendo, parece ser muy consciente de toda esa fiebre que hay por sus Amiibo en todo el mundo. El éxito es inigualable. Sin ir más lejos, la figura que más rápido se ha agotado en todo el mundo ha sido Rosalina o Estela, como la conocemos por aquí. Según Nintendo, esto no va a volver a suceder. Nintendo quiere dejar atrás sucesos como este, que se agoten tan rápidamente las figuras y quiere dotar de muchísimas más figuras a las estanterías de las tiendas. Y lo va a hacer con esas nuevas figuras que van a aparecer con el videojuego Mario Party 10, que ya sabéis que tendrá nuevas figuras para esta colección de Amiibos. Y es que atención, porque según fuentes más que fiables del medio norteamericano Destructoid en la cadena GameStop de Estados Unidos, parece garantizado que habrá muñecos de sobra en todos los comercios. Por último, hay que decir que esta misma fuente también ha querido destacar y confirmar al portal que Nintendo ha quedado confundida con todo lo que ha acontecido en las tiendas y ese indiscutible éxito que han tenido las figuras Amiibo. Hasta el momento habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la situación de ventas en el resto del mundo. Ya veremos si realmente nos llegan todas esas figuritas a todos los comercios y todos tenemos la oportunidad de completar nuestra colección de Amiibos. Por cierto, ¿cuántos tenéis vosotros?